...viendo a aligerar el enorme stock de pisos en venta que existe en la región. Aún hay mucha oferta, más 8.900 viviendas, Gijón y Oviedo suman tantas como el resto de la región. El precio del metro cuadrado oscila entre los 800 y los 2.500 euros, las zonas más caras están en Gijón. Son algunos de los datos que ha aportado hoy Asocias, que integra 27 agencias inmobiliarias del Principado. Su informe anual sobre el sector señala recuperación en este último trimestre del año. Ya no caen los precios y hay más demanda, sobre todo, de inversores. Ha mejorado el acceso al crédito bancario y, como curiosidad, quienes compran para vivir en Asturias tienen una media de edad de 43 años. Las inmobiliarias, eso sí, mantienen algunas incertidumbres. Sí, es que hay un edificio que ha habido y el precio que ha habido. Una es la reforma de la ley hipotecaria. Hay una, está ahora mismo en trámite. No parece que hay dificultades para aprobar esa ley, que a priori generará, o a priori está prevista para generar una mayor seguridad al consumidor que vaya a comprar una vivienda de forma financiada. Pero la consecuencia parece ser, lo que nos han comentado, es que parece que va a endurecerse el acceso al crédito. Dos, la pirámide de población en Asturias. Esa pirámide de población ahora mismo es emergicida, con lo cual, ahora mismo, los nuevos compradores de vivienda que van a venir los próximos 10 años se va a reducir drásticamente. Con lo cual, bueno, pues eso posiblemente también nos va a afectar. Tercero, para todos los políticos nacionales e internacionales, bueno, pues ahora mismo, elecciones en Cataluña, incluso a nivel global, pues todo evidentemente nos puede afectar. No sabemos cómo. Y por último, el comportamiento del empleo. Si la pregunta que todos tenemos es cómo evolucionará el precio de la vivienda en Asturias y las transacciones de la vivienda en Asturias, va a ir de la mano de la evolución del empleo que hay en Asturias en el año 2018. Y por las ventajas de comprar...